Max Verstappen. Max Verstappen, el vigente campeón del mundo, que ya tenía dos años de contrato con Red Bull, ha firmado hoy una súper renovación y aquí lo tenemos. Estará con el equipo Red Bull nada más y nada menos que hasta el año 2028. Es decir, Max Verstappen renueva cinco años con el equipo Red Bull. Y renueva cinco años, pero la verdad es que ya tenía un contrato. Verstappen ya tenía un contrato en vigor hasta el año 2023, tenía dos años, pero Red Bull ha querido brindarle, ha querido blindarle. Y por tanto, ha sumado a esos dos años que tenía Max Verstappen, ha sumado estos cinco más. Es decir, tenemos siete años en total de Max Verstappen en Red Bull. Podemos hablar seguramente del contrato más extenso de la historia de Red Bull y seguramente también el contrato más lucrativo. Ahora vamos a hablar del dinero, pero lo primero es lo primero. Max Verstappen, lo he dicho, siete años. Había dudas de que Verstappen iba a renovar con Red Bull. El equipo no tenía demasiadas, pero es cierto que el año pasado se dejó querer un poquito. Hubo rumores incluso que tuvo que acallar el propio Toto Wolff diciendo que Red Bull podía dejar escapar a Verstappen o que Verstappen podría estar interesado en irse a Mercedes en caso de que Red Bull no entregara un coche como es debido en caso de que no pudiera luchar por el Campeonato del Mundo de 2021. Y Toto Wolff, aunque aquí está alejando los rumores, llegó a decir incluso que por supuesto Verstappen es un pilotazo que tienes que tener en el radar de futuro para cualquier equipo. Y son interesantes además esas palabras de Toto Wolff en ese momento. Y es muy interesante la decisión también que ha tomado Red Bull de firmar y de blindar a Max Verstappen porque lo que decíamos, tenía en vigencia un contrato que acababa a finales de 2023. ¿Sabéis qué contrato termina también a finales de 2023? Efectivamente, el de Lewis Hamilton. Entonces Red Bull ha dicho, ese asiento libre de Mercedes no va a ser para ti Max. Compromiso a largo plazo, 5 años y no solamente 5 años, sino 5 años con una suma muy suculenta de dinero. Vamos a hablar, vamos a hablar de la pela, de la pasta, porque no es oficial, pero ayer un medio holandés de Telegraf estaba filtrando que se había firmado un contrato por 4 o 5 años, iban bastante encaminados, y que ese contrato iba a estar por encima de los 50 millones de euros anuales. No hay cifra oficial de cuál es el salario que va a recibir Max Verstappen, sí que se ha confirmado que van a ser 5 años. Ahora vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar del futuro, pero vamos a hablar primero del dinero. Lo dicho, se estaba filtrando ayer desde The Telegraf, desde un medio holandés, además este periodista Eric Van Haren, que es muy cercano a Max Verstappen, que el contrato incluía 50 millones de euros de salario anual, 50 alrededor, un poquito por encima, un poquito por debajo, millones de euros, no estamos hablando de dólares, y por tanto, esto significa que superaría Max Verstappen a Lewis Hamilton como el piloto mejor pagado de la Fórmula 1. Tenemos que hablar de que esto va a ocurrir a partir del año 2023, no que va a empezar a cobrar 50 millones de euros Verstappen, porque quiero pensar que esos 50 millones entran con un nuevo contrato de 5 años, pero recordemos lo que hemos dicho antes, Verstappen está todavía con un contrato de 2 en vigencia que termina a final de 2023. La lógica dice que el 24 será el primer año en el que cobre esos 50 millones de euros. Y lo dicho, va a ser un salto importante para Verstappen, hablando monetariamente, porque esto es algo que estábamos publicando el 15 de enero de 2022 aquí en Soy Motor, como Forbes había revelado cuáles eran los salarios de los pilotos para 2022, Hamilton seguiría siendo el más pagado con 35 millones por año, luego tenemos que hablar de bonuses por victorias, poles, por supuesto todo lo que se gana en publicidad de cada uno. Verstappen era el segundo mejor pagado, 21,9 millones, pero claro, va a pegar un salto de más del doble, va a ganar 50 millones a partir del año 2024. 5 años a 50 millones de euros, las cuentas son fáciles, son 250 millones de euros. Esto es una lata de Red Bull y esto me ha costado a mí en el supermercado un euro 15. Así que las matemáticas son fáciles. Si en un euro 15, si una lata de Red Bull vale un euro 15, Red Bull tendría que vender alrededor de 217 millones de estas latas para compensar por el salario de Max Verstappen, por esos 250 millones de euros que se va a llevar a lo largo de estos 5 años. Esto es una noticia, esto es una declaración absoluta de intenciones del futuro por parte de Red Bull. Primero porque su gran estrella, su otra gran estrella del equipo, también está blindada en el largo plazo. Publicábamos esto en Soy Motor hace un tiempo y ya está confirmado que este señor, Christian Horner, ha renovado por la Casa de las Bebidas Energéticas hasta el año 2026. Christian Horner, aquí pone cerca de renovar hasta 2026, ha renovado ya. Horner está en Red Bull hasta 2026, Verstappen está hasta 2028. Y es un movimiento muy interesante por parte de Red Bull porque te aseguras que en preparación al nuevo cambio de reglamento, al nuevo motor que entrará en el año 2026, tienes al jefe que te lo ha hecho todo en este equipo, porque Horner ha sido una absoluta bestia dentro de Red Bull, pero como Verstappen estará hasta 2028, te aseguras, obviamente luego hay cláusulas, por supuesto, pero te aseguras de entrada que tu piloto estrella va a estar los dos primeros años del reglamento nuevo de motores. De hecho, te estás asegurando que Verstappen va a estar contigo en los dos grandes cambios de reglamento en el futuro próximo de la Fórmula 1. Este aerodinámico y luego el de motores del 2026. Imaginaos que la cosa va fatal y que Red Bull es un desastre y no puede estar luchando con Mercedes. Tendrás seguramente una cláusula caínina de rescisión para que Verstappen se pueda ir a otro equipo, aunque también entiendo que los Verstappen habrán pujado bastante para que haya alguna cláusula de rendimiento que si el coche no funciona, permita a Verstappen liderarse. Pero a priori ya le tienes para ti, al mejor piloto ahora mismo, o al número uno al menos, porque eso dice el campeonato del mundo, lo tienes para ti en el cambio de reglamento de 2022 y en el cambio de reglamento del año 2026. Pero un cambio de reglamento de 2026 que no tiene por qué salir mal para Red Bull porque recordemos, lo dijo Tomás en su investigación de Todo está podrido sobre Honda y la vuelta o no vuelta que habían hecho a la Fórmula 1, Red Bull se está preparando a lo bestia para ese cambio de reglamento de 2026. Esto lo publicábamos el año pasado, nace Red Bull Powertrains, justo un día después de que se anunciara que se iban a congelar los motores a partir de este año 2022. Edificio número 8 de la fábrica, no solamente una inversión de más de 350 millones de euros para fabricar sus propios motores, sino la ayuda y el expertise de Honda y además de 15 personas de Mercedes, querían fichar a 100, se hicieron con 15, entre los cuales está Ben Hodkinson, por ejemplo, que es un hombre clave dentro de Mercedes porque ha estado nada más y nada menos que 20 años en HPP, que es la división de motores, la división de preparación de motores dentro del equipo Mercedes. Estas son las implicaciones que tiene Red Bull, vas a tener a Christian Horner, a Max Verstappen, preparando ese nuevo cambio de reglamento para motores y además has metido una inversión a lo bestia para que en 2026 tú fabriques tus propios motores o en colaboración con Porsche y con Audi, veremos si entran y crear un monstruo. Lo que está haciendo Red Bull es crear un monstruo y ese monstruo gira, por supuesto, entre muchas otras personas alrededor de Max Verstappen. Pero también tiene unas implicaciones para la Fórmula 1 y creo que tenemos que estar de enhorabuena. Ha salido antes en el comentario, ha sido un poquito spoiler, pero el futuro de la Fórmula 1 está quedando muy asegurado, no solamente con Max Verstappen, que estará en Red Bull hasta el año 2028, sino también en las principales figuras del resto de equipos que creemos van a estar luchando por campeonatos. Mercedes, Ferrari y McLaren. Empezamos con Ferrari y todavía no podemos hablar de Carlos, pero pronto llegará. Pero de momento esto es lo que teníamos en el año 2019. Leclerc, renovación hasta 2024. Cinco años en la historia de la Fórmula 1. Esto es muy extraño, pero aquí lo tenemos. Empiezan a hacerse contratos largos. El primero en abrir la veda fue Charles Leclerc en ese año 2019. Lo dicho, cinco años, lo que le blinda en Ferrari. Hasta el final del año 2024. Cuatro años antes, eso sí, que vamos a tener a Max Verstappen en Red Bull. Lando Norris se ha confirmado este año en enero que renueva hasta el año 2025, es decir, otros cuatro o cinco años de renovación. Ya tenemos en Red Bull a Verstappen asegurado, en Ferrari a Leclerc asegurado, en McLaren a Norris asegurado. Esteban Ocon, si funciona el plan, y Alpine está ahí arriba, renovó este año, el año pasado, por tres años con Alpine, es decir, hasta final del año 2024. George Russell, no sabemos exactamente cuál es la cifra de años exactas que ha tenido George Russell en Mercedes, pero se estaba hablando de un contrato multianual para Russell, por tanto, podemos esperar también que esté más allá de 2024 o 2025, porque el futuro de Mercedes en el fondo pasa por Russell, no pasa tanto por Hamilton, que no quiero decir que esté en el ocaso de su carrera, pero ya que está cerca de los 40 años, pues no va a tener tanto tiempo. Y nos queda este hombre, pero es una cuestión de tiempo. Carlos Sainz que va a terminar contrato al final de este año, de este 2022, pero todo el mundo ha dicho ya que todas las partes están con muchas ganas de negociar, están con muchas ganas ya de renovar ese contrato, así que hay que ver también qué contrato se le hace a Carlos Sainz, pero habría que esperar, yo creo, un contrato largo, porque ahora mismo estamos viendo que la tendencia en los principales equipos es esa. Así que interesante y sobre todo muy, 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 muy fructífero en cuanto a dinero para Max Verstappen ese nuevo contrato. Resumimos, cinco años se queda en Red Bull hasta el año 2028, suma a los dos de renovación que había firmado en 2020 estos cinco extra y en estos cinco años va a cobrar cada uno 50 millones de euros, lo que de momento, a ver si Hamilton renueva para ese periodo y le suben también el sueldo, le convertiría con cierta distancia de más en el piloto más pagado, en el piloto mejor pagado de la historia de la Fórmula 1 y de la historia actual de la Fórmula 1. ¿Qué pensáis vosotros, chicos? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os parece bien? ¿Creéis que se ha arriesgado demasiado Red Bull? ¿Creéis que se ha quedado corto con esos cinco años? Es mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo, si lo pensáis.